Tal cual lo anticipó el señor rector hoy en su conferencia de prensa esta mañana. Bueno, nos hemos constituido como mesa de trabajo los secretarios académicos de las cinco facultades con esta secretaría. Y bueno, estamos fijando algunos criterios para elaborar un calendario académico en virtud de un cronograma más ajustado a la situación que hemos estado viviendo. Y bueno, mañana continuaríamos porque fijamos algunos criterios que tienen que ser revisados, tienen que ser analizados y consensuados al interior de cada una de las facultades, de las cinco facultades. Mañana nos volveríamos a reunir a las 11 de la mañana y ya con algunos acuerdos básicos y centrales para armar este calendario de este segundo semestre, lo estaríamos presentando a una reunión de consejo académico que se llevará a cabo mañana martes 11 a las 14 horas en la sala de consejo del nuevo edificio de enfermería. Debido a los tiempos, este nuevo calendario pasa por consejo superior. ¿Cómo es el trámite o el operativo en ese sentido? El calendario académico que rige para todas las actividades académicas de la universidad es analizado, propuesto y aprobado por el consejo superior. Entonces, cualquier modificación del mismo tiene que seguir con la misma vía. Por lo cual, digamos a la brevedad, estaremos presentando las instancias formales que corresponden. ¡Gracias!